Fononda, un podcast de Amids presentado por Ander Cortázar y Marco González. Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Fononda, el podcast de Amids. Estoy con Marco González. Buenas, Ander. De estreno, ¿eh? Sí, sí. Yo soy Ander Cortázar, por si no nos conocen. Tú eres más conocido, la verdad. Somos los responsables de comunicación de Amids. Y os presentamos lo que va a ser el podcast de Amids, que se llama Fononda. Un juego de palabras, ¿eh? Muy interesante. Esto es cosa tuya, ¿eh? Sí, sí. Yo me la he jugado. Me he arriesgado, me la he arriesgado. Ah, me gusta, me gusta. Creo que hay que proponer cosas, hay que proponer. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este va a ser el podcast mensual, recordamos, y que a priori vamos a ir conociendo, con el que vamos a ir conociendo toda la actualidad de Amids, del sindicato. Sí, pero de una manera más ligera, más... Claro, porque es que un mes es muy intenso. Claro, sí, sí. Pero, claro, no vamos a resumir todo, tenemos que resumirlo todo en poquito tiempo. Tampoco queremos aburrir. Claro, y luego es importante comentar que no solo va a ser noticias del sindicato, no va a ser, digamos, un pasquín, sino que también vamos a dar espacio a la reflexión, a espacios de conocernos. Hay una sección que conoce a tu delegado, donde conoceremos a los delegados de Amids en profundidad, más allá de las reivindicaciones sindicales, sino, ¿qué hay detrás? Ese va a gustar bastante, creo. Luego, una sección interesante, esta, no podemos negarlo, de divulgación científica también. Porque la haces tú, seguro. Hombre, es la única. No, no, pero sí, no, porque yo creo que es importante también encontrar un espacio donde podamos pararnos y conocer la cara B de la actualidad. Es importante. Y luego, por último, una entrevista también dentro del podcast, alguien que, dentro del sindicato, que nos explique el tema del mes, que en este caso son las vacunas, la vacunación. Y entonces hemos estado con una persona muy importante del sindicato, muy interesante. No digas quién. No voy a decir quién. No, esto es un cebo. Es un cebo. Es un cebo. Y nada, entonces, todo esto va a pasar en la próxima media hora que calculamos, porque, bueno, algunas cosas se pueden estirar o no, depende de las entrevistas y de lo cansados que estemos, al final o no. Pero, bueno, vamos a pasar a la primera sección, que es la más toma y daca, tiquitaca, que es un poco las noticias más relevantes que consideramos que hayan sido del mes a nivel médico. Un picadito. Un picadito. Así que, nada, vamos a ir ráfaga y empezamos, Marco. ¿Estás preparado? Perfecto. Empezamos. Los titulares del mes. Salvador Illa dimite como ministro de Sanidad para centrarse como candidato socialista a la Generalitat de Cataluña, Carolina Darías, la que fuera ministra de Política Territorial, asume el cargo. España recibe menos vacunas. Pfizer reduce las entregas para aumentar así la producción. Prohibidas las reuniones. Toca de queda a las 10 y cierre de hostelería a las 9. Desde el 25 de enero en Madrid. Y el 26 de enero, el mundo llegaba a los 100 millones de casos de COVID. Ese mismo día, en España, se alcanzaba la peor cifra de fallecidos desde finales del pasado mes de abril, con 591 defunciones. La Comunidad de Madrid da la orden de no volver a contratar a ningún profesional que rechace ir al hospital Isabel Zendal. Por su parte, la Unión Europea estudia demandar a la compañía farmacéutica AstraZeneca por incumplir el contrato que tenía de las vacunas. La Comunidad de Madrid realiza test de antígenos en farmacias y clínicas dentales desde el 1 de febrero. Y por último, Madrid paraliza el suministro de las primeras dosis de la vacuna. Una decisión que afecta sobre todo a la última semana de enero y la primera de febrero. Antes ya se había paralizado la vacunación en los profesionales sanitarios de primera línea. Recordemos que todas estas noticias están fechadas a 27, no, 28 de enero. O sea, es el momento en que lo estamos grabando. Digo, a ver si va a haber una noticia luego, posterior. Que no nos tomen en cuenta. Que no nos tomen en cuenta ni digan, oye, se nos han saltado. No, es que hasta este día hemos hecho este resumen. Nada, concluimos. Ya está. Pasamos a lo siguiente. Bueno, Marco, vamos a seguir con el ritmo trepidante que hemos adquirido y vamos a ir presentando también las secciones que vamos a ir escuchando en este podcast. Uno de ellos es Amits Actúa y es una quizás de las más importantes porque entiendo que va a ser sobre la actividad que ha tenido el sindicato durante este último mes, ¿no? Así es. Sí, queremos recoger en algo breve todo el trabajo que ha hecho el sindicato, que, bueno, es muy amplio, pero, bueno, queremos que sea algo rápido y variado, claro. Entonces, por ejemplo, este mes, vamos a empezar ya con enero, vamos a ir directos al grano. ¿Qué han sido los ejes? ¿Cuáles han sido los principales focos de atención donde ha estado el sindicato? Bueno, pues como vamos a ver durante todo el podcast, dos puntos importantes. Filomena, desgracia, y vacunación. No sé qué prefieres por dónde empezar. Si en Filomena, en la vacunación, ¿qué es lo que ha hecho el sindicato? ¿Qué es lo que ha hecho Amits? Bueno, pues si te parece, empezamos, el final de año llegó con la noticia de que ya llegaban las primeras vacunas y rápidamente empezamos enero y desde Amits se pidió refuerzos en atención primaria para agilizar esta vacunación que por fin parecía que iba a llegar, claro. Sin embargo, Marco, en ese momento llegó algo inesperado, que es Filomena. Eso, eso. Una manera muy dura de seguir estas primeras semanas del año y el trabajo sindical fue muy intenso. Pues mira, empezamos pidiendo una compensación a la administración por el duro esfuerzo de los profesionales, mucha gente se había quedado encerrada y, bueno, pensábamos que esto tenía que... Tremendo. No sé, claro, teníamos que dar un paso al frente, por supuesto. También hubo numerosas y larguísimas reuniones sobre la crisis e incluso desde prevención de riesgos laborales se realizó un protocolo de actuación ante los accidentes que provocó el hielo, que fueron también, por desgracia, más de los deseados. Sí, sí, vimos muchos traumatismos, etcétera, claro. Y luego, si ya estábamos hartos casi de las malas noticias que están rodeando desde hace un año, va y llega que la Comunidad de Madrid se queda sin vacunas. Eso es, cuando parecía que el ritmo de vacunación ya empezaba a ir con cierta fluidez, recibimos esta noticia. Tuvimos varias reuniones también desde el sindicato y hemos exigido la vacunación completa de todos los profesionales y que incluso no se frene la segunda dosis. También hay que, es muy importante recordar, que hemos exigido planificación en esta vacunación para la sanidad privada, por supuesto. Claro. Luego, otro clásico casi de las malas noticias, desgraciadamente, que está sucediendo en los últimos meses, es un poco lo que está sucediendo con el hospital Isabel Zendal, que en este caso hubo cierta controversia con la política de actuación de la Consejería de Sanidad con el propio hospital, ¿no? Correcto, sí. Conocimos las sanciones a aquellos profesionales que rechazasen ir al Zendal y ante esto, pues los cinco sindicatos de la mesa sectorial exigimos que se frenaran las coacciones y que se dotara a este polémico centro de plantilla propia. Hubo numerosas y numerosas reuniones, mesas sectoriales y el tirero de la floja entre sindicatos y la administración pues no llegó a buen puerto y ya se verán futuras actuaciones. Pero es que además, hay que contar, Ander, que el comité de empresa AMIR, que está compuesto mayoritariamente por miembros de AMIR, rechazó contundentemente la rotación voluntaria de residentes en el Zendal que ofrecía la Cunidad de Madrid. Es decir, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el Zendal no es un lugar formativo. Es decir, a ese centro cuyo fin no es la formación, sino la asistencia, algo que no está permitido para los residentes. Claro, claro. A ver cómo termina esto. Seguiremos al pie del cañón informando y preservando sobre todo los derechos laborales, de los sanitarios que es lo principal. Luego, para acabar, hay dos noticias bastante importantes, bastante interesantes, que han sucedido, una judicial y otra, en el Infanta Sofía. Eso es. La judicial viene desde septiembre. Dimos de plazo hasta finales de año para que la Comunidad de Madrid cumpliera el acuerdo de desconvocatoria de huelga en la atención primaria y que por fin se dotara de recursos a este nivel asistencial clave. La Comunidad de Madrid no ha dado un paso al frente y nosotros, como sindicato, hemos decidido presentar un recurso judicial contra la Comunidad de Madrid por estos incumplimientos. Y por último, como comentábamos antes, lo que está sucediendo en el servicio de urgencias del Hospital Infanta Sofía. Sí, allí nuestros delegados, que tienen una gran actividad en el centro, han vuelto a mandar un escrito a la gerencia denunciando el ninguneo y la falta de respeto de la dirección con este servicio, que, como sucede en todos los hospitales, es clave. En ese sentido, se trata de un servicio infradotado y despreciado, una vez más, por desgracia. Desde luego, Marco, ha sido un mes muy intenso dentro del sindicato. Sí, por desgracia. Entre el temporal, la administración, la verdad es que ha sido un mes de enero, pues el primero del año no ha sido nada, nada fácil. Lo que sí que hemos hecho también, y ya vamos anticipando el siguiente contenido y que va a ser habitual en este programa, es vamos a entrevistar a personalidades dentro del sindicato que nos puedan explicar un poco, nos puedan también un poco, hasta un toque pedagógico y que podamos comprender el contexto de los diferentes temas del mes, ¿no? En este caso, hemos pensado la vacunación porque estaba sucediendo y era un pilar muy importante dentro de la atención primaria y hemos decidido entrevistar a María Justicia, que es la presidenta de la atención primaria. Eso es, una entrevista donde María, pues va, nuestra compañera, pues va a ampliar toda esta información y donde nos va a dar a conocer mejor cómo se encuentra la atención primaria, cómo ha vivido todo esto de Filomena, por desgracia, y bueno, yo creo que te va a gustar. Venga, va, pues vamos, nada, diez segundos y lo escuchamos. En profundidad. Buenos días, estamos aquí con María Justicia, médico de familia y presidenta de Atención Primaria de la MIT. Buenos días, gracias por vuestra invitación y gracias por estar aquí. Sabemos que la atención primaria va a ser la encargada de la campaña de vacunación. ¿Cómo llega la atención primaria a esta labor, a esta campaña, a este trabajo? Pues la atención primaria, esta campaña, pues como podéis imaginaros, llega abatida, cansada, decepcionada, deprimida, extenuada, desmotivada y con un déficit de médicos muy importante. Nosotros empezamos en marzo con la primera ola, a contener la primera ola sin apenas material de protección. Fuimos los primeros que nos enfrentamos al virus cuando todavía casi no era conocido, en febrero, en diciembre, en enero. Tuvimos muchos compañeros que enfermaron en esa situación, desgraciadamente parte de ellos murieron y sobrevivimos y trabajamos duramente en la primera ola. Después llegamos a la segunda ola sin refuerzos, sin los refuerzos sanitarios prometidos por la Comunidad de Madrid al gobierno central. No se contrataron médicos, no se contrataron personal sanitario prácticamente, no se contrataron refuerzos, no se contrataron rastreadores y fuimos totalmente el muro de contención de la segunda ola. Se permitieron las vacaciones de verano, es cierto, a los profesionales, pero eso supuso una sobrecarga y un estrés laboral más alto para los profesionales sanitarios que nos íbamos quedando. Teníamos que hacer nuestro trabajo más el trabajo de los profesionales que estaban de vacaciones, más el rastreo porque ha habido una ausencia total de rastreadores. Pasamos la segunda ola y avisando a las autoridades políticas a través de los especialistas en epidemiología y en salud pública de que deberían evitar los contactos en Navidades, deberían bajar las reuniones familiares, deberían cerrarse los locales, pues ha hecho caso omiso a las autoridades sanitarias. Entonces hemos llegado inevitablemente a la tercera ola. La tercera ola, más que una ola, es un tsunami. Y en la tercera ola ya venimos muy deteriorados con un déficit de personal importante y con una desmotivación muy alta. Entonces esa es la situación actual en que estamos en la atención primaria. ¿Cómo tendría que estar organizada la campaña de vacunación de manera ideal para que la atención primaria no siguiera ahogándose? ¿Te refieres a la campaña de vacunación de la población en general? Eso es. Vale. Pues desgraciadamente la campaña de vacunación a la población en general desde atención primaria es el sitio ideal donde se debería realizar porque atención primaria es el sitio donde se realizan las vacunaciones. Tanto los médicos como las enfermeras de atención primaria somos los adecuados para vacunar a la población pero en las condiciones que estamos ahora y que arrastramos, como te he contado antes, pues es muy difícil abarcar una vacunación donde se pretende vacunar al 70% de la población para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Necesitaríamos el contrato de muchos profesionales tanto de medicina como de enfermería y tener unos espacios adecuados que ahora mismo muchos centros de salud no los tienen para poder vacunar a la población pero evidentemente es el sitio ideal para vacunar a la población. Yo te diría que incluso aparte de contratar nuevos profesionales deberían proponernos a los que ya estamos hacer horas extras que muchos lo haríamos, por supuesto remuneradas que muchos lo haríamos los fines de semana fuera de nuestro horario laboral y darnos espacio para poder vacunar a la población pero la vacunación evidentemente debería ser en atención primaria a mí no me cabe la menor duda. Cuando iba a comenzar la vacunación de profesionales en atención primaria llegó Filomena, ¿cómo fueron esos días? Pues esos días han sido muy duros ¿Os podéis imaginar? Filomena para nosotros ha sido un aumento del desastre si ya la pandemia dio a luz y sacó a la luz la situación de déficit de recursos humanos que tenemos en atención primaria pues Filomena ha puesto en relieve el déficit de infraestructuras y de centros de salud que tenemos en atención primaria. Ha sido una semana muy dura donde ha habido multitud de incidencias rotura de calefacciones, caídas de techos entradas de los centros de salud anegados por la nieve personal, compañeros atrapados en centros de salud porque no se les permitió salir de sus centros antes del horario establecido compañeros del SAR que tuvieron que doblar y triplicar guardias el fin de semana porque no llegó el relevo por la nieve la situación ha sido muy dura tuvieron que recibir alimentos de los vecinos, de los ayuntamientos los centros de salud han funcionado como se ha podido como siempre los profesionales sanitarios hemos sacado la situación adelante se ha trabajado en los centros de salud cercanos a nuestros domicilios hemos trabajado por vía telefónica, vía presencial hemos trabajado en las circunstancias que hemos podido pero todos o la gran mayoría hemos trabajado hemos sacado a la administración y hemos resuelto la papeleta como siempre y nos hemos dejado la piel como siempre mis compañeros han ido incluso esquiando, andando como han podido a los centros de salud y desgraciadamente contamos con ya unos 240 accidentes laborales notificados por intentar llegar a los centros de salud pero hemos sacado el trabajo adelante yo creo que hemos atendido a todo el mundo o casi todo el mundo pero la situación ha sido muy dura hemos trabajado, los que hemos estado en el comité de crisis hemos trabajado duramente durante 12 y 13 horas seguidas diarias para intentar recibir incidencias y resolver incidencias continuamente la verdad es que la semana ha sido para no olvidar ha sido como una pesadilla hecha realidad parece que a peor es difícil ir ¿crees que se va a llegar al porcentaje de vacunación que estima el gobierno para verano? ¿qué estimas que va a pasar en las próximas semanas, meses en la atención primaria? el gobierno estima que se va a llegar al 70% de la población vacunada después del verano desde mi punto de vista me parece una utopía desde luego como va el ritmo de vacunación actualmente es imposible llegar al 70% yo me daría con un canto en los dientes si llegáramos al 20 o al 30% cosa muy difícil porque habría que contratar mucho profesional y poner a trabajar de lunes a domingo al personal sanitario de una forma organizada y planificada porque es que desgraciadamente lo único que nosotros sabemos es que no sabemos nada o sea, no tenemos ninguna información de cuál es la planificación sobre la vacunación a la población que ha hecho la Comunidad de Madrid si es que ha hecho alguna porque a nosotros no nos ha llegado con lo cual pues no te puedo decir cómo se va a vacunar porque no tenemos ningún plan pero desde luego que esté vacunado el 70% de la población a finales de verano tengo muy claro que hoy por hoy con la situación que hay es imposible es imposible estás escuchando Fononda el podcast de Amids bueno, pues ahí estaba en la entrevista interesantísima entrevista por cierto a María Justicia la presidenta de Atención Primaria de Amids en la que comentaba al final y esperamos todos sinceramente que la vacunación coja un buen ritmo está difícil sí, sí desde luego pero a ver si por lo menos para verano algo ha mejorado el 70% parece complicado y desde luego incluso menos pero bueno tengamos con esperanza cierta a que esto mejore que dicho esto vamos a pasar a otro tema a una sección que me parece muy interesante sí, le tenía ganas la verdad que sí porque yo creo que muchas veces como que en el día a día te metes vimos mucho presos de la actualidad y es importante estar en ese ritmo pero también hay momentos que yo creo mirar al lado no solo siempre al frente sino conocernos hablar y mirarnos con calma algo que que dé a conocer bien que existe que hay en la organización claro entonces por eso hemos ideado una sección que es conoce a tu delegado con el que podremos conocer más allá de las demandas sindicales o de un escrito o de una firma o de alguien que sale en un medio hablando que hay detrás y quién está detrás eso es y entonces esta primera semana hemos elegido hemos estado con con nuestro querido Alfonso claro con Alfonso López García de Viedma que es con V con V claro sí, sí no con B no con B importante y bueno nos llevó a sus dominios a sus terrenos personales casi al centro de salud Benita de Ávila donde él trabaja y en la dirección asistencial este de Madrid y bueno vamos a escuchar porque tengo muchas ganas de escucharle y de conocerle sobre todo más allá de lo que vemos vamos allá con esa entrevista que hiciste Bueno mi nombre es Alfonso López García de Viedma soy médico de familia trabajo en el centro de salud Benita de Ávila desde que se inauguró hace 25 años y soy delegado sindical de sindicato médico en este momento AMIT en su momento fue SACSE después fue FEMIT y hace ya unos años es AMIT y trabajo como delegado sindical en la dirección asistencial este Bueno Alfonso ¿por qué decidiste estudiar medicina y por qué en concreto ser médico de familia? Bueno yo ya en el bachillerato yo en general siempre soy una persona que quería ayudar a la gente tenía un espíritu siempre un poco de ayudar a las personas de intentar preservar siempre la salud quería que era una cosa fundamental la salud y quería que la mejor profesión que uno podía ejercer para cumplir esos objetivos era la medicina porque con la medicina siendo médico pues tendrás el alcance el poder trabajar con la salud de los pacientes y que la gente tuviese una calidad de vida pues como yo creo que debía de tenerla es fundamental y luego ¿por qué medicina de familia? pues porque creo que es la profesión la especialidad más bonita que existe porque es una especialidad que se trabaja directamente con el paciente desde pequeño le puedes seguir a la hora de la vida tienes la oportunidad de prevenir enfermedades tienes la oportunidad de dar consejos de salud tienes la oportunidad de diagnosticar enfermedades tienes la oportunidad de tratar enfermedades y hacerle que esas enfermedades sean más llevaderas para que en el fondo tenga una calidad de vida buena a pesar de la enfermedad y si luego desgraciadamente el paciente fallece tienes la oportunidad de acompañarle en la muerte una muerte digna a la de su médico familia creo que el médico familia es una figura excepcional muy importante abarca todas las patologías abarca al paciente en todos sus grados y tiene la posibilidad de conocer además a la familia entera los hijos nietos es una medicina maravillosa y que seas el médico de confianza de una familia es un profesional le llena y le hace dignificar la profesión Alfonso cuéntanos brevemente tu recorrido profesional tu carrera profesional bueno pues lo primero que hice al acabar la carga de medicina que a mí me gusta muchísimo la cirugía es que me presenté al MIR de cirugía pediátrica porque me gustaban a mí mucho los niños y era una forma de hacer cirugía infantil y lo hice en la Cruz Roja cinco años y cuando acabé la especialidad pues me coloqué de adjunto en el hospital militar Gomezulla de cirujano infantil que no había esa especialidad en los hospitales militares y después pasé al hospital del aire de jefe clínico hasta que el hospital del aire pues cerró y al ser médico civil pues me tuve que quedar sin la plaza previamente antes había hecho ya medicina de familia en el año 90 hasta compaginando medicina de familia y cirugía pediátrica cuando ya en el hospital del aire ciega me quedo solo con medicina de familia y ya pues desde entonces estoy haciendo medicina de familia desde el año 90 hasta el 2020 30 años de especialidad y se les puso un máster de tabaquismo porque me encantaba mucho lo de que la gente no fume y cuidar la salud y que la gente viva años y no envejezca y enferme por la salud y gracias a eso monté un programa de tabaco de desplazión tabáquica en mi centro y que me daban unas agrías tremendas y en mi centro al ser cirujano pues realizo toda la cirugía menor que se puede hacer como cirujano que soy con todo lo que se puede hacer con anestesia local por tanto bueno pues creo que estoy feliz con el trabajo de médico de familia porque te permite venderte muchísimas patologías tratar muchísimas cosas si estás con ganas estás motivado y tienes ilusión puedes hacer mucho bien por los pacientes la medicina familia me ha aportado a mi lo que no me daba la cirugía la cirugía me daba la satisfacción del quirófano que para mi es maravilloso estar operando disfruto enormemente pero perdías la comunicación con el paciente perdías la relación del paciente acabas de operarle le dabas de alta y no logras haberle nunca más nunca más el día que se iba te decía el padre del niño o doctor no lo olvidaremos nunca has hablado hasta nuestro hijo pero ahí se quedaba la medicina familia te ha permitido un contacto con el paciente una relación médico-paciente maravillosa no hay mejor cosa que un médico y un paciente en relación en armonía y te den las gracias las gracias de un paciente compensan la dureza de esta profesión y las condiciones en las que trabajamos Alfonso ¿por qué decidiste entrar a un sindicato médico como Amit y por qué decidiste ser delegado? Bueno entrar en un sindicato médico yo siempre he creído que un trabajador debe tener alguien que le defienda en principio el trabajador normalmente suele estar enfrentado al jefe suele estar enfrentado en un servicio público a la administración porque esto es así de siempre y la única forma un poco de que uno sea defendido pueda ser escuchado y pueda conseguir lo que uno persigue es estar asociado es estar en un sindicato un sindicato profesional porque además es profesional porque solo defiende a los profesionales médicos y titulados superiores no un sindicato de clase de muchos trabajadores que cada uno tiene sus problemas que cada uno tiene sus inquietudes yo le dedicaba a un sindicato que fuese médico que estuviese dirigido por médicos médicos también asistenciales que conociesen el problema y que a los que yo pudiese decirles lo que sentía y esa gente pudiese defenderme y pudiese luchar por mí porque ellos sí tenían capacidad de reuniones tenían capacidad de reunirse con las administraciones con los consejeros con la gente que está por encima y conseguir éxitos para todos por eso me parece fundamental estar en un sindicato y un sindicato profesional ¿y luego por qué me hice delegado? pues porque yo he sido muy reivindicativo he sido reivindicativo desde pequeñito en general con el mundo he sido una persona protestona he sido una persona que no me ha arrodillado mucho ante las cosas he sido una persona crítica y siendo afiliado simplemente dependía un poco de los demás siendo delegado sindical pues tengo unas horas sindicales que me permiten hacer mi labor me permite hacer conexiones con los compañeros me permite motivar a los compañeros me permite visitar a los compañeros creía que podía hacer mucho más con mis compañeros con los que trabajo recibir quejas recibir sugerencias ayudarles sobre todo motivarles y motivar a que el médico luche que el médico dignifique la profesión y conseguir que la gente es unida conseguir es fundamental que los médicos estemos unidos y creo que podía hacer algo tengo cierta capacidad de comunicación creo que tengo empatía con la gente y me parecía que tenía que dar un paso adelante y no quedarme con un simple afiliado de que otros luchen por mí hay que dar ejemplo y tienes que luchar tú pero tú en cabeza el primero delante de todos es una forma de que la gente diga oye te sigo porque eres un tío que me gustas ¿cuál ha sido la pelea o el logro sindical del que te sientas más orgulloso? bueno orgulloso te puedes sentir orgulloso de todos los éxitos que has conseguido el sindicato como sindicato no especialmente dedicados a mí puede ser carrera profesional puede ser reconocimiento de trienios pueden ser muchísimas cosas que hemos podido conseguir si hablo a nivel personal de que me siento yo más orgulloso de haber yo sido delegado sindical y me pueda retirar y lo recuerde mi mayor ser sindical es haber tenido reconocimiento de mis compañeros habiendo recibido whatsapp habiendo recibido mensajes en los que me han dicho Alfonso gracias a ti gracias a tu forma de ser gracias a tu motivación tu capacidad de lucha y tu movimiento de masas has conseguido dignificar la profesión y has conseguido motivarme para volver a tener ilusión de ser médico has conseguido que tenga ganas de luchar porque estaba en offside estaba stand-by estaba ya acomodado acomodada a esta situación de maltrato a esta situación de pena que vivimos los médicos y gracias a ti me has devuelto la ilusión me has devuelto la gana de luchar te lo agradezco por su nombre eso creo que es una cosa que me llevo en mi corazón cuando me retire saber que los médicos están motivados para luchar y para dignificar la profesión Alfonso ¿qué es lo próximo que vas a seguir peleando al medio o corto plazo? No a muy corto plazo me quedan 6 meses para jubilarme cumplo 70 años en agosto y me queda poco tiempo para seguir en la lucha por lo tanto voy a seguir luchando por lo mismo que llevo luchando 27 años luchando por la unión de los médicos la unión de los médicos los médicos tenemos que estar unidos trabajemos en primaria en hospitalaria en el suma en el samur en la privada los médicos somos médicos y tenemos que estar todos juntos y luchar contra una administración que nos ahoga una administración que nos engaña una administración que nos miente que nos ofende que nos falta el respeto y que altera nuestra dignidad y nuestra ética profesional mi ilusión y mi meta en estos meses es que los médicos todos vayamos juntos dejemos nuestros problemas personales dejemos de mirar a nuestro ombligo pensemos en el compañero y luchemos porque la profesión sea digna y conseguir por fin que los médicos tengamos unas condiciones laborales retributivas y profesionales dignas y que no tengamos que estar toda la vida siendo tratados como héroes recibiendo aplausos recibiendo medallas recibiendo premios que no tengamos el reconocimiento profesional que los médicos y proveedores de la salud exigimos y creo que nos hemos hecho merecedores estamos siempre en primera línea jamás decimos no estamos para ayudar a los pacientes pero necesitamos que la administración reconozca esos méritos sin necesidad de huelgas sin necesidad de luchas y sin necesidad de estar todo el día protestando merecemos respeto merecemos un trato digno y ser considerados como auténticos profesionales de la salud este es mi sueño y espero de aquí a agosto haberlo conseguido bueno Alfonso ya hemos llegado a tu centro muchas gracias y eres un ejemplo de compromiso y para todo el sindicato pues un placer haber estado con vosotros y nada encantado de haber colaborado y soy una persona realmente feliz con mi trabajo asistencial y sindical muchas gracias gracias enero de 2021 estamos pagando las consecuencias de la inacción y la falta de valor para imponer medidas contundentes por parte de los políticos su afán por salvar la navidad trae consecuencias graves para los profesionales y los pacientes miles de infectados de nuevo desbordamiento de la atención primaria y suma 112 aumento exponencial de los ingresos hospitalarios ingresos en UCI y fallecimientos es hora de exigir a los políticos que hagan su trabajo pongan en marcha medidas contundentes que paren esta elevada tasa de infección que garanticen la suficiente dotación de medios materiales y humanos para hacerle frente y que completen con rapidez la vacunación de todos los profesionales Fononda el podcast de Amits bueno seguimos aquí en Fononda el podcast de Amits va bien el programa está bien está bien para ser el primero oye yo creo que es interesante iremos a mejor iremos a mejor solo se puede de aquí para arriba claro quería hablar porque claro estaba escuchando el podcast y digo Marco has presentado o has entrevistado a todos los personajes yo estaba ahí hablo mucho yo estaba ahí pero claro detrás de las cámaras y habrá gente que dirá hombre este tío solo está dando paso y este tío sin hacer nada y bueno para demostrar que algo he hecho más allá de grabar esta semana he estado con Rubén Mejía que es uno de los divulgadores de Genotipia que es un espacio de referencia en genética médica y genómica y bueno lo que queríamos hacer con él era una sección que cada mes va a ser con una persona diferente pero queríamos una sección también de divulgación científica o cierta o un contexto también más allá de la actualidad y en este caso queríamos que nos explicara también un poco parar los pies yo creo que en un podcast y en una radio también te apetece escuchar cosas bajadas no siempre en la actualidad que escuchas e irnos también a mirar la cara a ver un poco de la actualidad y en este caso hemos pensado ya que el tema del mes era la vacunación era de dónde venían las vacunas cuál fue la primera vacuna qué enfermedades espalearon o sea un poco ahondar sobre la historia de la vacuna y Rubén Mejía es una persona muy especializada en ese campo y hemos considerado que era interesante estar con él yo creo que Marco te va a ilustrar nos va a ilustrar porque yo estoy un poco perdido que te veo perdido en Luis Paster te veo perdido ya veremos además el nombre de la vacuna es muy interesante saber de dónde viene te lo diría ahora pero sería hacer spoiler lo que llaman hoy antiguamente destripar como se decía eso prepárate que luego después de esta entrevista te pregunto hay examen así que mira vamos a escucharla directo porque además es muy interesante la entrevista que hemos hecho a Rubén Mejía bueno estamos aquí con Rubén Mejía que es redactor en Genotipia un portal de divulgación e información sobre todo de la genética dedicada a la salud y queríamos hablar con él sobre un tema que evidentemente está en boga de todos que es la vacunación pero queremos un poco también hacer retrospectiva queremos aplicar como estábamos diciendo a lo largo del podcast es importante encontrar contexto también en la actualidad no solo mirar para el frente sino mirar a los lados incluso para atrás entonces hemos decidido hablar con Rubén Mejía que como decía redactor de Genotipia y él fue el autor de una de los de las entradas más visitadas de la web y que es muy interesante porque dedica al origen de las vacunas entonces queríamos primero saludarte hola Rubén hola Ander encantado de estar aquí un placer para nosotros sobre todo quería eso bueno de dónde vienen las vacunas cuál es el origen pues a ver el origen como tal de las vacunas que conocemos actualmente está pues en el siglo XVIII se le atribuye al médico inglés Edward Jenner para este bueno es la vacuna la vacuna disculpa la vacuna de la viruela y para este entonces ya lleva descrita pues casi unos 12.000 años 11.800 o por ahí sí sí claro y entonces y cómo cómo llegó a ello o sea quiero decir vale o sea del siglo XVIII digamos que ahí se atribuye a ese médico el origen de la vacuna sobre todo la viruela que como decías llevaba miles de años afectando a la población de hecho cerca de 400.000 muertos claro la población en esas épocas era bastante inferior en la tierra claro el porcentaje es mayor pero cómo cómo llegó a eso qué proceso para llegar a una vacuna cómo llegó a él pues a ver él ya tenía una idea porque bueno desde el siglo X en China India y estos sitios ya se había empezado a hacer lo que se conocía como la variorización que era coger las ampollas de los enfermos y inocularlas a a la gente a la que se quería conseguir inmunidad se sabía que esto funcionaba más o menos no de la forma que se que funcionaron las vacunas pero funcionaba bastante bien entonces el que vivía en un entorno rural allí en Inglaterra vio que la gente que trabajaba con el ganado sufría pues sobre todo en las extremidades que tocaban a las vacas y todo esto las típicas ampollas de la viruela pero en una versión pues muy muy atenuada entonces cogió al hijo de su jardinero que lo tenía ahí a mano y dijo vamos a probar y le hizo una heridita le puso una muestra de lo que serían las ampollas de una vaca enferma de viruela bóbina y esperó unas semanas lo que pasó fue que este bueno el niño lo cogió la viruela y Jenner cuando volvió a intentar infectarlo con viruela humana pues vio que no le pasaba nada que estaba perfectamente entonces lo que hizo fue popularizar esta idea fue vacunando a esta gente o la gente del pueblo y tal y se empezó a popularizar lo que se conoce ahora como la vacuna actual claro indirectamente pasaron a la fase 3 no no estaba muy bien regulado en ese momento ya podías hacer lo que quieras y si salías bien pues salías bien pero luego mirando tampoco quiero decir después de esa vacuna de Jenner digamos que pongamos como la primera como año cero luego pasó bastante tiempo hasta descubrir las siguientes hasta que se desarrollaron otras pues sí pasó casi un siglo hasta que empezaron a desarrollarse pues otras vacunas rollo pues para el antrax la rabia el cólera y tal y esto fue porque no se sabía exactamente qué era lo que pasaba con la vacuna era pues funcionaba pero no se sabía por qué lo que pasó en ese momento es que llegó Luis Paster y expuso su teoría termina unigerminal de las enfermedades infecciosas esta teoría lo que dice es que las enfermedades infecciosas lo que están generadas es por un germen algo muy pequeñito que puede infectar y propagarse entre las personas hasta ese momento pues no se tenía muy claro claro y luego él digamos ahí él creó generó por lo menos o dio ya pie a que se desarrollaran otras porque ya había de alguna forma escrito o había ya llegado a una conclusión más exacta claro exacto de hecho él un poco así de chiripa de forma serendífica como se dice logró pues descubrir un poco cómo funcionan las vacunas vivas atenuadas que se han utilizado durante muchísimo tiempo si quieres te explico un poco claro sí sí por supuesto es que fue fue súper un poco así una cosa que pasa pues un poco de chiripa pues se dice que en 1880 Luis Paster estaba con su ayudante Charles Chamberlain estudiando el cólera vial entonces pues cultivaban la bacteria pasteurela multocida ¿vale? la cultivaban y luego la inoculaban en las aves para ver cómo pues se desarrollaba ¿qué pasó? pues que un verano Paster se cogió a las vacaciones y le dijo a su ayudante Charles Chamberlain antes de irte de vacaciones acuérdate de inocular el cultivo a los pollos para pues para luego seguir sus investigaciones ¿qué pasó? que Charles Chamberlain pues se olvidó y se olvidó y cuando llegaron después de las vacaciones el cultivo estaba vivo pero un poco pues como muy debilitado claro sí entonces de todas formas pues dijeron nosotros vamos a inocularlo a ver qué pasa ya sabes como la tienda que a veces hace un poco por a ver qué pasa sí, sí ¿y qué pasó? pues que los pollos no se murieron como era de esperar y Pasteur que sabía lo que había pasado con Jenner dijo vamos a inocular a los pollos que han sobrevivido con una nueva cepa de la bacteria del colerabial ¿y qué pasó? pues que los pollos no sufrieron síntomas de hecho pues siguieron tal cual era lo que lo que se conoce como inmunidad en ese momento no se conocía demasiado pero es como el inicio claro porque digamos es como lo que hoy en día bueno como lo que es la vacuna ¿no? que es como el virus apagado como coloquialmente ¿no? hablado bueno a ver sí depende un poco del tipo de vacuna pero en muchos casos pues se utiliza o el virus atenuado o fragmentos de proteínas de virus o ya sabes ahora mismo hasta ARN de virus como la vacuna del COVID claro y luego ya para ir cerrando una de las curiosidades era que me hizo bastante que me pareció curioso ¿de dónde venía la palabra vacuna? la palabra vacuna a mí también me pareció súper curioso porque yo no la había relacionado nunca claro el origen de la palabra se dice que viene de del mismo Luis Pasteur que que las llamó vacunas pues del pues del del latín vaca que significa pues en español vaca igual en inglés no se entiende tanto pero en español vaca y me dijo pues como como Jenner trabajó con vacas con la viruela bobina también conocida pues un poco como viruela vacuna pues digo vaca vacuna vacuna y lo llamo vacuna claro porque es curioso porque lo que es el término claro el vacuno es decir o sea rápidamente se te viene a ver lo que es pero claro cuando la palabra vacuna jamás había ello relacionado con con los animales como tal ¿no? yo tampoco pues la verdad Rubén ha sido un placer ha sido muy ilustrativo y sobre todo muy pedagógico saber de dónde vienen las vacunas incluso la palabra así que la verdad te lo agradecemos un montón gracias a vosotros y ya sabéis cualquier otra duda ya te tenemos localizado exacto y si no también tenemos el post que también añado un poco más de cositas eso es vale Rubén muchísimas gracias por todo a vosotros un saludo hasta luego vale pues ahí hemos escuchado interesante entrevista Rubén Mejía Marco muy interesante pero venga ¿de dónde viene la palabra vacuna? ya lo has escuchado de dónde venía igual no has estado atento ese es el problema que tienes de vaca viene de la vaca ¿y por qué? eso eso también ya o sea Marco te sugiero a septiembre te sugiero que vuelvas a escuchar la entrevista que esta por cierto ya comentamos está en Spotify está en las aplicaciones móviles que iremos compartiendo en las redes sociales para que podáis acceder todos a ella y podáis escucharla en el momento que queráis y yo con esto ya me doy por satisfecho la verdad para ser la primera vez muy intenso yo estoy sudando hombre es que han sido aquí más de media horita interesante yo creo que además para ser la primera vez insisto es bonito va a ir a mejor seguro al que no le haya gustado le decimos que seguro que va a ir a mejor y que esperamos que hayan disfrutado y nada les emplazamos ya para el próximo mes el siguiente podcast de Fononda el podcast de Amids y aquí les esperamos Marco González y un servidor Ander Cortázar un saludo Fononda el podcast de Amids que hayan disfrutado